Él es el cura párroco del pueblo La Merced, de la provincia de Salta. Tuvo relaciones y embarazó a una chica de 17 años. Dicen que además la indujo para que abortara. Él tendría que estar preso y ya esta mañana hablaba del amor, hablaba de la vida. ¿Y qué es lo que hizo con esa niña? Con esa niña, la ha destrozado esa niña, destrozó esa familia. Todo el pueblo quiere hacerle pagar con la cárcel, el crimen del padre Martín Paz. El cura de la iglesia de La Merced, en Salta, mantuvo relaciones sexuales con una joven de 17 años, quien quedó embarazada y luego sufrió un aborto. ¿Por qué vieron que ambos empezamos a sentir cosas entre nosotros dos y...? ¿Tú quedaste embarazada de el cura? Sí. ¿Tuviste un aborto? Sí. ¿Ese aborto fue natural? Sí, fue natural. El sacerdote ya fue suspendido por la iglesia. La iglesia va a proceder de acuerdo al derecho canónico universal, que es lo que corresponde. Ya se inicia un proceso que evidentemente tiene que estar respondiendo a lo que está reclamando la gente. El padre Martín Paz, esta vez transgredió el celibato, pero ya había sido objeto de fuertes críticas por cobrar sus servicios como sacerdote. Yo no vengo a misa, pero el cura es un degenerado. Que se vayan y lo metan adentro. ¡Suelga! 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 ¡Suelga!